Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más. Quien le habla de su hermano evangelista Willy Pavel, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita. Hermano, estamos aquí porque seguimos investigando el caso que aconteció allá en África, en Kenia, por allá por Nairobi, donde el pastor Paul McKenzie sometió a muchas personas a un ayuno forzoso. Esto fue algo, un extremo, hermano, garrafal. Esto fue un exceso muy horrible. Hermano, a un ayuno de esta manera es así. Óigame, porque él él lavó el cerebro a los miembros. Le dijo que si lograran morir de hambre, serían unos héroes y se encontrarían con Jesús. Esto fue increíble. Hermano, en el primer video que yo le hice, pudimos investigar que sacaron cuatro muertos y once personas en estado crítico. Yo pensé que la cosa paró ahí. No. La cosa no paró ahí, hermano. Después, cuando seguimos investigando, cuando seguimos investigando, hermano, esto es algo increíble. Cuando seguimos investigando, vemos, gloria al Señor, que el equipo, la autoridad del gobierno, gloria al Señor, la autoridad competente, investigan el caso y se van al monte, al bosque, y sacan más cuerpos. 39 cuerpos sacaron en el segundo video que yo le hice a ustedes. Yo mismo pensé que ya. No, hermano, la cosa no ha parado ahí. Están investigando y están, hermano, gloria al Señor, revisando el bosque y están encontrando aún más tumbas, más fosas comunes. ¿Y te digo cuántos muertos me han sacado? Ay, Padre Santo, ay, Padre Santo. Esto es increíble, hermano. 48 van el número de muertos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. 48 va el número de muertos. Eso es para que usted vea. La policía, la autoridad, por allí, hermano, revisando el bosque. Yo lo que no entiendo, hermano, cómo fue que sepultaron toda esta persona y la ciudadanía no se dio cuenta, hermano. ¿Y quién lo sepultó? Porque bajo tierra, cuando están cavando, encuentran los cadáveres, hermano, y a un niño. Esto es increíble, hermano, lo que ha estado pasando en estos últimos tiempos. Pero escúcheme bien, escúcheme bien. Este pastor de esta iglesia, llamado Paul McKenzie, ha caído preso ya tres veces. Y las tres veces lo sueltan bajo fianza. O sea, paga dinero a la autoridad y lo sueltan. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. En el primer, en la primera vez que él cayó preso, estuve yo investigando, que era que él predicaba, hermano, gloria al Señor, contra la educación allá en ese pueblo, hermano, de Kenia. Diré yo, ¿y por qué le está predicando en contra de la educación, hermano? Él decía que la educación allá en Kenia, hermano, era satánica. Por esto, la autoridad lo toma en preso, hacen un acuerdo, paga un dinero y lo sueltan. Hermano, vuelve el hombre y sigue, hermano, predicando en contra de la educación, el cual muchos niños de 6 a 17 años escucharon sus predicaciones, que la educación era satánica en Kenia y muchos abandonaron la escuela. Hermano, no decidieron estudiar. O sea, que él era un obstáculo para estos niños, hermano. Gloria al Señor. Esto fue increíble lo que pasó. Y el presidente de Kenia salió hablando y dijo que este es lo que es un terrorista, hermano. Es verdad, pues este es lo que es un terrorista. Este es lo que es un terrorista. ¿Y cómo una gente va a someter a esa persona así, a ese ayuno forzoso, así de esa manera? El presidente de Kenia, William Ruto, lo calificó como un terrorista. Y no le va a permitir a ninguna congregación cristiana que hable en contra de la constitución, ayer, hermano, en su pueblo. Vio, por uno pagan todo, porque cuando alguien comete un error, pagan todo el pueblo cristiano. Pero este no es un pastor, hermano. Este es lo que un asalariado. El mismo presidente, William Ruto, el presidente de África, lo descalificó como pastor y lo calificó como un terrorista. Hermano, esto es un acto terrorífico. Eso es así. Digan lo que digan. ¿Y cómo una gente puede hacer una barbaridad así, hermano? ¿Cómo una gente puede hacer una barbaridad así de esa magnitud? Usted verá, hermano, cómo están sacando los cuerpos. Mire cómo están sacando los cuerpos todavía. Siguen sacando más cuerpo, hermano, todavía. Siguen sacando más cuerpo. Mire, mire, mire. En el culto de hambre, mire, mire, mire. Las autoridades sacando más cuerpo, hermano. Mire cómo siguen sacando cuerpo. Mire cómo siguen sacando cuerpos. Esto es increíble. Mire, mire, mire. De entre los arbustos. De entre el bosque, de entre los matorrales. Llor al Señor. Usted verá, mire. Dozens de cuerpos han sido exhumados en Kenia. Mire, mire, mire cómo están sacando los cuerpos. Mire, hermano. Esto es increíble lo que está pasando. Mire, por ahí están las personas huyando para buscar cadáveres. Mire, para desenterrar los cadáveres. El 48 va el número de muertos, hermano. 48 va el número de muertos. 48. 48 va el número de muertos. Mire cómo lo traen. Mire cómo lo sacan de los hoyos. Míreme. Esto es increíble, hermano. Esto nunca se había visto. Nunca se había visto esto. Nunca se había visto esto, hermano. 48 muertos. En el famoso culto de hambre. Yo no sé. Mira, ese es el pastor McKenzie. Ese que está saliendo ahí, el pastor McKenzie. Preso. Lo atraparon por bandido que es y por engañador. Y aún así estaba renuente con la autoridad, queriendo enfrentar. Engañó a los miembros. Mire, la autoridad es por allí buscando más. Buscando, buscando. Esto es increíble. Increíble lo que ha estado pasando en estos últimos tiempos, hermano. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Sacando los muertos por todos los lugares. Míreme. Es revisando que están en el bosque. Yo lo que no entiendo, hermano. Cómo se mueren todas esas personas y el pastor no se muere de hambre. Eso fue que el pastor no se sometió al ayuno. Sometió a los miembros, pero él no ayunó. Mire, mire, mire. Mire cómo lo van subiendo para la camioneta, según lo van encontrando. Así lo van subiendo a la camioneta, según lo van encontrando. Hermano, yo quiero ver a Jesús y quiero encontrarme con Jesús. Pero así de esa manera, hermano. Bajo ese engaño que hizo ese pastor. Porque eso es un engaño que hizo ese pastor. 48, hermano. Y están buscando más todavía. Ellos no se han parado de buscar. Siguen buscando, investigando más todavía. Es que es el número de muertos que va. Primero les dijeron que era 4. 4 muertos y 11 en estado crítico. Luego siguieron socavando. Socavaron 20, sacaron 21. Después de los 21, 39 muertos. Y ahora, mireme cuántos muertos. 48. Y están buscando más. Para que usted vea por dónde va la cosa. Hermano, estamos en los últimos tiempos. Esté pendiente. Hermano, lea la palabra. Lea la Biblia. El presidente de allá, hermano. De ese pueblo. Lo descalificó como pastor. Y dijo que este es un terrorista. Porque un pastor serio no hace unas cosas así. Hermano. Lo descalificó como pastor. Y lo calificó como un terrorista. Este es un terrorista declarado. Pero claro, hermano. Y por qué. Si Dios no me ha dicho a mí que ayune 20 días. ¿Por qué alguien me tiene que venir y decir a mí que ayune 20 días? ¿Que ayune él 20 días? Entonces el pastor lo que lo sometió fue a un ayuno forzoso. Y el Espíritu Santo entienda. No estuvo allí. Porque yo he escuchado gente. De que ayunan una semana. Y salen más fuertes. Y más vigorosos. Y más potentes en Dios. Cuando es Dios verdaderamente que está en el asunto. Porque el ayuno se practica ante Dios. No ante los hombres. Gloria al Señor. El ayuno es ante Dios que se practica. No ante los hombres. Y eso es lo que está pasando. Que hay mucha gente que están ayunando. Es para que el hombre lo vea. Y para cumplir con un pastor. Usted no tiene que ayunar porque el pastor le mete presión a usted. Es que usted tiene que sentir dentro de su ser. Sacar momento y tiempo para con Dios. Gloria al Señor. Hay mucha gente que me preguntan. Barón. Yo quiero ayunar. Pero es que yo soy diabético. O tengo cualquier tipo de enfermedad que no me permite. Bueno. Usted no tiene que ayunar tres días. Ayune un día. De siete de la mañana a tres de la tarde. Y ya cumplió con Dios. Enciérrese. Lea la Biblia. Ore. Alabias a Dios. Póngase a adorar a Dios. Y ya. ¿Y por qué yo tengo que ayunar cuarenta días? Hermano. Ahora si Dios me dice yo lo hago. Pero si Dios no me dice yo no lo voy a hacer. Porque otro. Venga. A meterme ese cuento a mí. Que yo voy a ayunar cuarenta días sin Dios decirme. Porque es el gran problema. Que queremos sobrepasar a Jesús. Y como queremos sobrepasar a Jesús. Ahí está en las consecuencias. ¿Sabrá Dios cuántos días? Yo voy a investigar cuántos días fue que duraron por todo. Gloria al Señor. Espere el otro video hermano. Yo creo en el ayuno y la oración. Porque eso me fortaleció a mí. No estoy hermano. Negando eso. Escúcheme bien. No es que yo estoy negando el ayuno. Claro ayune. Ayune que eso lo va a fortalecer. Pero no es así de esa manera. Sometiendo hasta los niños a eso. Yo he visto familia. Padre. Que con sus tres niños se encierran en ayuno. Por ejemplo vamos a ayunar hoy. De siete de la mañana a tres de la tarde o a cuatro. Ya. Un niño puede ayunar así. Pero de ahí para allá a las cinco comen. Y ya viven su vida normal. Y se fortalecieron en el Señor. Otro día que quieran. Vuelven y ayunan de ocho de la mañana a dos de la tarde. Y siguen ayunando así. Pero cuando usted se encierra en un ayuno así de ese tipo de guerra espiritual. Tenga cuenta hermano. Si usted no está capacitado para eso. Cualquier demonio lo puede matar a usted. Usted me entiende. Que hay gente ya que ni cree que fueron bajos ayunos. Pero ven aquí. Tantos muertos así. Pero yo mismo estoy hasta dudoso. Pero digo. Porque así fue que lo envenenó a todito. Oye. Como una gente hermano. Somete a un pueblo. A un ayuno forzoso de esa manera. Sin Dios decirle. Y sin Dios aprove ese ayuno. Gloria al Señor. Obediencia quiero y no sacrificio. Hay sacrificio hermano. Que Dios no lo va a recibir. Dios lo primero que quiere. Que usted sea obediente. Y después que usted sea obediente. Dios va a tratar con usted. Le va a decir. Ayúdenme un día. Y usted va a ayunar un día. Ya. Se fortaleció. Vaya a predicar la palabra de Dios para un pueblo. Dios los respalda. Dios te dice. Ayúdame otro día. Y va a ayunar otro día. Ahora si Dios le dice a usted. Ayúdame dos días consecutivos. Hágalo. Que si Dios lo dijo. Los sangres de Jehová. Van a estar usted para respaldarlo. Pero allí en este culto de este tal Paul McKenzie. Lo que estuvo fue el demonio metido. Porque mire ahora el lío que hay. Y están desacreditando la iglesia allá en África. Gloria al Señor. Pues hermano. Pues Dios le bendiga. Dios le guarde. Su hermano evangelista Willy Pavel. De acá. De República Dominicana. Santo Domingo. Creo en el ayuno. Si. El ayuno fortalece. Usted lo quiera hacer. Hágalo. Pero cuando usted se va a meter en un ayuno corrido. Y que de días. Hable con Dios. Y pídale primero. Permiso a Dios. A ver si Dios se lo permite. De que usted tenga. Gloria al Señor. Esa. Esa. Oportunidad. De caral. A ese acceso. A ese nivel espiritual. El cual mucha gente lo hizo. Como Gigi Ávila. Como muchos grandes hombres de Dios. Amén. Pues Dios le bendiga. Dios le guarde. Su hermano evangelista Willy Pavel. Desde acá. Desde República Dominicana. Amén.